Bueno, ¿quién iba a decir? Estoy hablando con el pingüino de la máscara, nada más y nada menos, que el pingüino es el Cebolla Rodríguez. Sorprendiste a todo el mundo, Cebolla. La verdad que sí, porque bueno, no sé cómo se enteraron que nunca me iba a aprender a eso, porque la verdad que lo pensé. ¿Cómo fue eso? Y bueno, se contactaron conmigo, lo que más me llevó a convencerme fue lo de la máscara, que no iba a salir y la gente no me iba a ver cantando. Dice que cantás siempre vos en todos lados, en reuniones. O sea, no sé por qué me quedó de chico ese tema, pero bueno, sabía otros temas que eran de algunos amigos, de Martín Piña, por ahí de Matías Valdés, Lucas Hugo. Dije, por ahí no, si lo canto ya van a saber que soy yo y tal. ¿Y cómo fue todo el proceso ese de grabar? ¿Habías grabado un estudio antes de las canciones? ¿Y eso o no? ¿La primera vez? Sí, algo parecido cuando me tocó lo de Sarubi. ¿No te costó la grabación en estudio? Sí, me costó muchísimo, pero a ver, me pasó con Sarubi que estuve en un momento y dije, me voy. ¿Cómo hiciste para, entre los entrenamientos, la familia, el grupo también, ¿cómo hiciste para hacer este lugar y con toda esta movida? Primero, sabía que, bueno, obviamente mi novio tenía que saber, si no me iba a dar, ¿a dónde vas? A ver, mirá la hora que llegaba, ¿qué es esto? ¿Por qué no me contestás? Y tenía que decirle, en ese momento que vienen a hablar los programas conmigo, vienen a hablar, está mi suegra trabajando en el otro lado y escuchó todo. ¡Ah! Dice, Cristian, yo te prometo que no digo nada. Y está, sabía mi suegra, mi novia y está mi madre, obviamente, que esas tenían que saber, ¿no? Y después nada, ¿pero tus hijas no? No, mis hijas lo que pasó fue, la más grande, Lola, pasa una señora al cuarto de visita y mi hija dice, ¿y esto qué? Sí, claro. Le da toda la vuelta por la casa a chusmear a ver qué estaba haciendo y ella ve un pájaro. ¡Oh! Me estoy probando un pájaro y que era el pingüino. ¡Claro! Y salió disparando. Y cuando Saigo, porque no le había dicho a nadie, Saigo me dice, papá, vi un pájaro. Sí, tengo una fiesta de disfraz, que papá sí está probando un pájaro. Bien, bien, bien. Y quedó por ahí. Bien ahí. Nos cruzamos acá en el canal y vos estabas con el caco puesto de nada y no. Nadie te decía nada. Y le dije a un camarín, a un camarín, ¿no? Derecho vos. Seguro, derecho, y no podía hablar con nadie. Con nada, con nada, 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 nada. Me llevaban ahí, me golpeaba la puerta, estaba vestido, estaba vestido, tenía que salir, todo bueno. O sea, y adentro del pingüino, ¿cómo lo sentías? ¿Qué se siente? No veía nada. Estaba el pico y por el pico veía, no veía nada. Hacía para el costado y no veía nada. ¿Nada? Tenía miedo de pegarle un Picasso a uno, ¿viste? ¿Y te dio intriga ver las otras máscaras o reconocer? Sí, hasta ahora, hasta ahora. Llamé a Emi de No te va a gustar, porque el otro día cantaron una... Tenía la voz media parecida a él. Oh, le escribí, sos vos, hijo de puta. Decía, no, Seguro, mi madre me dijo lo mismo. Dice, no, soy yo. Qué bueno. Y está, yo ahora no quiero aparecer, porque el nivel que hay, cómo bailan, cómo cantan, no, impresionante, la verdad. No pasa por ahí, no, porque no pasa por ahí, porque no pasa por si cantaste bien, mal o algo, pasa porque te animaste vos y que la gente, así como nos sorprendimos nosotros, porque nosotros no sabemos que está vos y nos sorprendió, porque claro, la imagen que crees es, pará, ¿cómo que estuvo cantando, era él el que estaba con el tiempo ahí adentro? Eso es lo bueno, ¿entendés? Vos te pones a ver el programa, primer programa, nivel, segundo programa, nivel, y ahora... No, yo diciendo que venga uno a vos, que sea un desastre uno, por favor, que se caiga. No, no, no. Que se caiga uno. Escuchá, hay gente que hizo grupo de WhatsApp, de la máscara, de la familia, y juegan a ver quién es, ¿entendés? No, no, está todo el mundo, hasta los gruices chicos están entusiasmados, ¿entendés? Está buenísimo, está buenísimo. Y yo, como uruguayito, me traje el casco, ¿entendés? Me traje, me traje. El casco que falta, lo tienes, te chorizo. Yo ya avisé, ya avisé, avisé, avisé. ¿Estás en práctica, con fiebre? Hice fiebre, cuatro días seguidos, entrené, y de ahí de entrenamiento volé para Montevideo, y ahí llegué. Ah, bueno. Bueno, entonces también te mereces, tenés merecido el casco y una remera también. Te metimos. Che, gracias, oye, un abrazo grande. Vamos arriba. Un saludo a la familia, y bueno, y lo mejor, y gracias de verdad por la buena Natalia. Cuídate, que sigan así. Un abrazo. Un abrazo.